En el 2023, este apacible río se convirtió en esto. El año pasado se reportaron más de 15 cabezas de agua en el río Aguasarcas, en San Carlos, Costa Rica. ¿Pero qué es una cabeza de agua? Una cabeza de agua es una masa de agua, piedras, barro, troncos y ramas que se desplazan a gran velocidad por los ríos, ocasionando verdaderos desastres como el registrado el domingo 23 de julio del año pasado. Las fuertes lluvias y el desprendimiento de material sobre el cauce del río Aguasarcas provocaron dichas cabezas, dejando caos, temor y desolación por donde pasó.